Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en buena música y la confianza y seguridad que el Señor nos regala la alegría de poder vivir estos momentos. Sí, Señor. Cuando son las 8 y 14. Pero contentos porque el Señor nos da la alegría de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy contentos de poder aprovechar estos momentos para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Ustedes escuchando y nosotros proclamando. Porque es una espada de doble filo. ¿La palabra de Dios es qué? Espada de doble filo. Ah, usted estaba aquí. ¿Cómo están, queridos radientes? ¿Cómo están, queridos radientes? Este programa de fiesta en el cielo. Qué bueno poder estar con ustedes y poder llegar hasta cada uno para darles una buena nueva, un buen mensaje, mensaje de la palabra de Dios. Que es la que produce en nosotros ese cambio de cada una de nuestras vidas, esa transformación a la cual estamos llamados. Recordando que este tiempo de cuaresma es tiempo de llamada del Señor a la conversión. Cambio de cada una de nuestras vidas. Así que un saludo para todos ustedes y la alegría de sabernos, hijos muy queridos de Dios, hijos muy amados. Saber que el Señor nos ama tanto, que dio su vida para que nosotros tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Así que sean todos bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad te invita a la peregrinación virtual desde Tierra Santa. De lunes a domingo, dos de la tarde y diez de la noche, en vivo por Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. En nuestro canal de YouTube, Corre la Voz. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Yo no sé, Isidra, si se acuerda, usted se acuerda, por supuesto que se acuerda del padre Emiliano Tardif. Claro. Sí, bueno. Que lo usaba el Señor en sanación y que nunca, escuchen esto, por favor, nunca oraba por los enfermos hasta que no celebraba la Eucaristía. Eso es del padre Emiliano Tardif. Y bueno, tantos sacerdotes que el Señor ha usado y que estaban precisamente con esa… Que sigue utilizando, ¿no? Ajá, porque el Señor sigue obrando. ¿Sabe lo que le iba a preguntar el padre Emiliano Tardif cuando llegara al cielo? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Que decía, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar por qué unos se sanan y otros no. Sí, es verdad. Porque, bueno, él alegaba, dice, mucha gente va al hospital y unos salen sanos, pero otros no. Pero cuando se ora por los enfermos, el Señor se manifiesta en algunas personas, no en todas. Entonces, la lectura de hoy, porque acuérdense que nosotros necesitamos estar con la liturgia. Nos va llevando el Señor para saber quién es el sanador, pero quién es el que viene primero. ¿A qué es lo que viene a Jesucristo? A salvarnos. A salvarnos. A sanarnos. A sanarnos. Y a liberarnos. Y a liberarnos. A ver los deditos. A salvarnos, porque el Señor quiere la salvación. No quiere que usted no pierda la oportunidad de ir al cielo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Amén. Entonces, viene el Señor a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Ese es el, por eso, tenemos que estar muy, muy, muy en la palabra de Dios para que nosotros, porque la liturgia, a ver Isidro, que tú lo dices muy bonito, a mí me encanta como lo dices tú. ¿Qué es la liturgia? Bueno, que la liturgia actualiza el misterio. Actualiza el misterio. Por eso nos estamos preparando justamente para la Pascua, ese paso del Señor por cada una de nuestras vidas, que tiene que traer para nosotros un cambio, una conversión, con un propósito muy especial. O sea, que no puede pasar desapercibido este tiempo que el Señor nos está regalando, que es el tiempo de cuarenta. Bueno, y entonces, a mí, volviendo con el Padre Tardif, que decía que le iba a preguntar al Señor, debe ser que ya se lo preguntó, ¿no? Muchos, perdón, perdón, a ver, termine allí lo que está diciendo, que era lo que le iba a preguntar. Que porque unos, cuando se oraba, unos se sanaban unos sí y otros no. Otros no. Entonces, ahora aquí, la primera lectura de, ¿cómo se llama? Del segundo libro de Reyes, tiene un subtítulo muy interesante en el pan de la palabra. Dice, muchos leprosos habían en Israel, pero ninguno fue curado. A ver, escuchen. Muchos leprosos habían en Israel, pero ninguno fue curado, sino Naamán el Sirio. Naamán el Sirio. Ahorita estamos muy, esto está muy actualizado, porque fíjense lo que el Papa, la visita que está haciendo el Papa en los territorios, justamente de Abraham. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero no es lo que dice aquí. Vamos a ver si yo logro, ¿cómo se llama? Es que tengo tanta alegría de saber que nosotros podemos ser instrumentos de bendición en cualquier circunstancia. Escuchen esto, a ver si logramos entrar en esta dimensión. Por favor, no se vayan de la atención que tenemos que tener de la palabra. Dice, en los Reyes, libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. En aquellos días, oigan, atención, en aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, ¿quién? Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. ¿Cómo? Este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de las correrías trajo cautiva a una jovencita. ¿Trajo cómo? Cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, la muchachita, mire, le dijo a su señora. Ahora, si mi señor, si mi señor, mira, mira qué, mira qué forma de hablar. Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. La muchachita se dio cuenta que el general era leproso. ¿Cómo le dijo la niña a su señora? Le dijo, a su señora le dijo, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey a su señor. Ay, ya tomó decisiones, mira. Una niña que da el mensaje. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. No importa quién es el que va a dar el mensaje. Nosotros tenemos que estar preparados y ser instrumentos de bendición porque no sabemos quién es el que va a dar el mensaje. Fíjese, esa niña tenía la confianza de lo que Dios hace a través de sus instrumentos. Conocía la sanación porque eso necesitamos conocer a Jesucristo para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en cualquier categoría o sitio donde estemos. No importa si es un niño, si es un adulto, si es una persona muy conocedora, si tiene mucha influencia en sus amigos, si tiene poca influencia. No importa, no importa donde estén. Ahora mire esto. El rey de Siria le respondió. Fíjese, Namán le dijo a su rey, ¿no? Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió. Anda pues que yo te daré una carta. Le daré una carta. Le daré una carta para el rey de Israel. Claro, vayan. Sí. Namán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos, una carta para el rey de Israel que decía. Al recibir estas sabrás que le te envío a mi siervo Namán para que lo cures de la lepra. Esto es cuando nosotros tenemos una experiencia de cómo reaccionamos. A ver, escuche cómo reacciona usted con sus hijos, cómo reacciona usted con sus subalternos, cómo reacciona con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo reacciona usted cuando de la abundancia al corazón habla la boca? De la abundancia al corazón habla la boca. Miren esto. A ver, volvamos otra vez. El rey de Siria le respondió. Anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Namán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos, una carta para el rey de Israel que decía. Al recibir esta carta, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Namán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando. ¿Soy acaso Dios capaz de dar vida a muerte para que éste me pida que cure a un hombre de sus lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Es evidente. Cuando estamos llenos de odio, de resentimiento, reaccionamos porque de la abundancia. Del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa, por aquella carta le mandó a decir. ¿Por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. ¿Eso lo dijo quién? Eliseo, el profeta. Eliseo, el profeta. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera. ¿Envió un mensajero? Eliseo envió un mensajero a que le dijera. Ve y lávate siete veces en el río Jordán y su cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo. Yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios. Y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel. No podría yo haber ido a lavarme con ellos y quedar limpio. Y muy enojado se fue de allí. Muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron. Los criados, mire el trabajo de dar el mensaje. ¿Qué le dijeron? Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán se fue y se sumergió siete veces en el Jordán según se lo había ordenado el profeta. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpia. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Y al llegar ante él, Naamán le dijo, Ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes el regalo que te, que te aceptes el regalo, que un regalo de este servidor suyo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande. Mire, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo Naamán después que se vio limpio? ¿Y qué fue lo que dijo? Ahora estoy convencido. Ahora estoy convencido. De que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. El Dios de Israel. Bendito sea el Señor bajo la bendición del Dios de Israel. Estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Eso lo manifestó precisamente por eso es que nosotros le rogamos al Señor que podamos entender que hay manifestaciones sobrenaturales después de una evangelización. Que nosotros podemos ser instrumentos de bendición. El plomero, el carpintero, el sirviente, la sirvienta, la persona que está haciendo, limpiando, ¿cómo se llama eso? Que se hace la limpieza, el doctor, el médico, el abogado, ¿cuántas personas? ¿Un abogado cuántas veces ha evitado que una persona se divorcie? Porque en vez de se vuelve consejero. Un médico es capaz de salvar a un niño que va a ser abortado. ¿Por qué? Porque precisamente tiene, sabe y el temor de lo que hace el Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso salvador de entre los hijos de David, su siervo. Se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de sus santos profetas. De salvarnos de nuestros enemigos y del poder de aquellos que nos han dado. Pues a nuestro Padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para, ¿para qué? Para servirle sin temor, con santidad, con justicia todos los días de nuestra vida. Vamos entonces a una pauta y ya volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Estamos muy contentos. ¿Por qué, Isidra? Cuéntenos. Bueno, hoy es un día nuestro, hoy es un día muy especial en día de nosotras las mujeres. Nos alegramos justamente por este regalo de Dios porque nos hizo mujeres y somos, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, somos algo tan especial justamente porque nuestros vientres es esta, la vida. Por eso también tenemos ese regalo de Dios. Él nos llamaba que nosotras madres somos santuarios de la vida. Santuario de la vida. También hay un, vamos ahora más tardito pasando un saludo de nuestro hermano Mario a todas las mujeres de la comunidad y a todas las damas, todas las mujeres. Y el cumpleaños a nuestra querida hermana Iraima. Iraima García, que estaba de cumpleaños. Pero yo quiero darle gloria a Dios por la mamá de Iraima García, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para que un día como hoy naciera una preciosa niña, Iraima. Iraima, gracias a la valentía de la señora Fela, nace una niña linda, Iraima, Iraima García, instrumento de bendición. La conocemos muchos de los que están escuchando en este momento en Radio Natividad, muchas personas, porque es instrumento de Dios. Y bueno, gracias. Y una gran preocupación que ella tiene por la salvación de las almas, justamente en el servicio de este trabajo por las mujeres. Ella es una de las que llevan el grupo de mujeres en la fundación. Una bendición muy especial para ella por este servicio. Cuántas mujeres han llegado llorando y esa niña, esa señora, las ha levantado con la palabra de Dios. Porque cuando se tiene un mensaje, se da la oportunidad de la salvación, como esta sirvientica que, bueno, que le hizo, bueno, le hizo el favor a ¿a quién? A Namán, porque no perdió la oportunidad. Pero bueno, vamos a escuchar también al mensaje para las mujeres hoy en el Día de la Mujer de nuestro hermano Mario Salazar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de nuestra comunidad de la vida. En este día dedicado a enaltecer la figura de la mujer, quiero felicitarlas. Quiero orar por ustedes, especialmente aquellas que aparecen a María y a las Juanas, que ayudaron a Jesús en la misión y que luego, una vez que Jesús ya no estaba en esta tierra, ayudaron a los discípulos a que la misión, aquella que habían comendado a aquellos doce, la pudieran llevar a cabo. Esas mujeres las hay en la fundación y por eso hoy oro por ellas, para que el Señor les siga dando la fortaleza, que necesitan la sabiduría y sobre todo la alegría de saber que Dios son co-creadores para la vida. Especialmente oremos por nuestras mujeres de ver vividas que están enfermas, especialmente colocamos a Nancy, colocamos a Reina, colocamos a Gabo, colocamos a ella y a aquellas que están pasando por alguna situación para que nuestra oración, con mucha fe al Señor, consiga para ella la sanidad, no solamente de su cuerpo, sino también de su espíritu. Un abrazo, Dios la bendiga. Amén. Qué bien. Gracias, hermano Mario, por ese mensaje, por ese saludo a todas las damas, a todas las mujeres, hoy en el día muy especial de la mujer. Le damos gracias también porque no dejamos de trabajar. Ese es un regalo de Dios que nos ha dado también con el hermano Mario, que no se cansa de trabajar. Y bueno, que el Señor le dé la vida y bueno, la bendición, porque detrás de un hombre así trabajador está una mujer de rodillas. ¿Quién fue? La profesora Linda. Dios la bendiga también. Y bueno, ya tantas mujeres que tienen tantos testimonios bellos, porque hemos visto la gloria de Dios en muchos, también en muchos hombres que se vuelven al Señor, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, le estábamos hablando, ¿de quién le estábamos hablando? La oportunidad de que no importa dónde estás tú, lo importante es lo grande que puede hacer para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo esta jovencita? A ver, dice, sucedió que una banda de sirios en una de las correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer, pasó luego al servicio de la mujer de Naamán, o sea, la esposa de Naamán, un general. ¿Quién era ese? Un general del ejército de Siria que gozaba del estima y del favor de su rey y por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Estamos hablando de la segunda de reyes, segundo libro de los reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Entonces, ese general, general, tenía a su esposa y su esposa tenía al servicio a una niña que había sido, que la trajeron cautiva, una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Entonces fue Naamán, el general, a contarle a su rey. Esto y esto, esto y esto, dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, ah, bueno, pues anda pues que yo te voy a dar una carta para el rey de Israel. Yo te voy a dar una carta para ese rey, para el rey de Israel. Y Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta carta, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo curres de la lepra. ¿Cuándo? Oiga, fíjese bien. ¿Cuándo? Atención, atención. Esta es la reacción de cada uno de nosotros cuando tenemos la mente llena de basura, de malas informaciones. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure un hombre de su lepra? Eso es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Al enterarse, al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro, sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensaje a que le dijera, un mensajero a que le dijera, ve y lávate siete veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo. Otro, otro que pensando, lo que tiene la mente. Estaba esperando justamente que fuera montado un espectáculo, ¿verdad? Y no ocurrió porque es que las cosas de Dios son tan sencillas, tan sencillas que Dios actúa con una forma tan increíble, tan, el eje extraordinario pero actúa en lo ordinario, en lo sencillo. Nosotros hemos visto sanaciones en la Eucaristía. Yo me pongo a pensar justamente para allá ida, o sea, cuántos grandes milagros ocurren en cada celebración de la Eucaristía. Y la Eucaristía se va realizando en una forma tan sencilla que si uno se descuida, se pasa el momento más sagrado que es el momento de la consagración y de pronto por una distracción y nos damos cuenta. Y ahí en ese momento el Señor está actuando, está obrando maravillas porque ese es Dios que actúa en esa sencillez, en algo tan extraordinario y sin embargo es tan sencillo porque en ese momento deberían haber tambores y bombones y flautes y de todo anunciando lo que está ocurriendo. No, es en la sencillez a través de ese momento en que se invoca sobre las ofrendas del pan y el vino y el sacerdote invoca la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo donde Él se hace realmente presente con todo su poder y toda su gloria, el Cristo total sobre el altar y después muestra ese cuerpo de Cristo, muestra la hostia consagrada y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué contestamos nosotros su pueblo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y cuéntenle un momentico, a ver si hay tiempo, cuéntenmele a esta gente lo que sucedió al frente de la capilla, allá la otra vez cuando tú le dijiste que fuera la persona esa que necesitaba sanación, que vivía al frente de San Pedro, de la capilla de San Pedro. Hace tiempo sí me acordé de una persona que estaba ya en etapa terminal de un cáncer terrible, tremendo, ¿no? Y bueno, fuimos a visitarlo y entonces yo le digo y saber que usted tiene frente ahí a la capilla, él vivía frente a la capilla de San Pedro por la avenida Carabobo, saber que si usted pide que alguien lo pase un momentico en el momento de la celebración de la Eucaristía y en ese momento y usted se confiesa, hace una confesión y comulga, el Señor va a obrar poderosamente en su vida y lo va a sanar, no importa que tenga ese diagnóstico porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, le animé, le dije que hiciera eso y él fue obediente y lo hizo. ¿Cuál sorpresa tan grande que justamente él hizo su confesión y se preparó y recibió al Señor con esa fe y esa confianza que el Señor podía sanarlo? Y efectivamente ocurrió lo que él creyó. Si el Señor lo sanó... Pero hay algo más todavía, porque tú sabes que llega el mensaje más todavía. Resulta que él lo habían despedido, o sea, le había un... Eso es el arreglo ya de su... De la compañía donde trabajaba. Y resulta que ese Señor fue a Espíritu Santo. Fue, como era tan necesario porque era un hombre muy técnico, muy especial en su trabajo, tuvo que la empresa volverlo a contratar porque ya es un contrato fuera de... Un contrato aparte, porque su trabajo era tan eficaz y él gozó de la salud. Cuando vimos eso, nosotros somos testigos de la gloria de Dios. Y bueno, una palabra tuya va a estar a pasar. Y tenía su hijo que estudiaba, estaba terminando bachillerato y de ahí nació y brotó en su corazón el nacerse médico. ¡Ay, todavía vamos allá! ¡Sí, Señor! Es un médico, como todos los médicos, es un instrumento del Señor, pero creyente. Y se hizo médico precisamente por esa razón. Bueno, oye, muchas cosas pueden suceder. Por una... ¿Quién fue la niñita que le dijo? ¿Quién fue la que le dijo a eso? Una niñita, dice... Le dijo a la señora, Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey y a sus señores esto. Y dice la muchacha israelita, el rey de Siria le respondió, Anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando de regalo 10 barras de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, Al recibir estas sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cure la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura exclamando, ¿Soy yo acaso a Dios, Dios capaz de dar vida o muerte para que me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestidoras, le envió este recado al rey de... Y le dijo, ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y bañate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó, enojado, otro que se puso bravo sin saber por qué, diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que me invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba, curioso, cuando sus criados, cuando sus criados, cuando sus criados, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho? Pues, con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán, según le había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Su carne quedó, o sea, dice, y Naamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo y al llegar ante Naamán le dijo, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. El Dios de Israel. Si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Vamos a... Sí, vamos a seguir. Si tenemos también algunos mensajes por aquí, tenemos algunos mensajes por aquí. A ver. Dice, buen día, por favor, para pedir oración por la salud de Ana Vera. Ana Vera, recuerden lo que estamos diciendo, acerquémonos al Señor, que el Señor tiene poder para sanarnos de cualquier tipo de enfermedad. El Señor en el Evangelio nos dice, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El poder del Señor se derrama. Así que acerquémonos a Dios, Dios se acercará a nosotros. No importa la enfermedad que tengamos, sino vayamos con mucha fe, mucha confianza al Señor. Recibamos al Señor y creamos, creamos lo que el Señor nos dice. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Buenos días, por favor, para nombrar a Gerardo Benítez Lobo. He dicho mucho a esta persona que tiene que llamar a las 2 de la tarde para que pida el poder poner esta intención en la celebración de la Eucaristía. Para pedir por el eterno descanso del alma de Guillermo, José Guillén de Pablos en su sexto día de su fallecimiento. Buenos días, hermanitos y el Espíritu Santo les bendiga y les conceda muchas sabidurías y mucha salud. Feliz inicio de semana. Un abrazo, les aprecio mucho. Es Nilde de Tariva. Gracias, señora Nilde, por siempre estar pendiente de esta programación de Radio Natividad y especialmente este programa de Fiesta en el Cielo. El texto que a veces pone por ahí siempre, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Eclesiástico 2.1. Entonces, siempre, o sea, saber que el Señor tiene poder para actuar en cada una de nuestras vidas. Esteban, esta primera lectura del día de hoy es para que nosotros reaccionemos de verdad y florezca en nuestro corazón la fe, la confianza y la esperanza en el Señor, en aquel que tiene todo poder, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es el poder del Señor en cada una, que manifiesta en cada uno de los que creemos y nos acercamos al Señor y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Vemos en esta lectura que hemos estado compartiendo cómo el Señor se sirvió justamente de gente muy sencilla y cómo lo hizo en la forma que le pareció bien, o sea, sin necesidad de hacer un espectáculo porque el profeta no hizo nada, si únicamente le dio una recomendación y a este hombre lo que le quedó fue justamente obedecer y cómo obedeció justamente porque los muchachos, ¿cómo se llama eso? Las personas que estaban a su servicio. Ajá, le dijeron, pero bueno, si no le están pidiendo una cosa extraordinaria, anda, vaya, y el obedeció fue y mire, la obediencia, de verdad, que el que obedece no se equivoca, la obediencia lo llevó justamente a hacer lo que tenía que hacer y por eso el Señor le sanó. Mire, que fíjese usted, estamos leyendo el libro de los Reyes capítulo 5, del 1 al 15, léanselo, releanselo y aprendan que pueden vivir experiencias muy hermosas que el Señor nos regala. Le damos gracias a Dios porque mire, Félix, Félix, ¿te conocías Félix? Sí, señor. Félix, del grupo de hombres, le pedimos la bendición, le dimos las gracias a Dios porque un día, no, la bendición para la mamá que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con ese nacimiento de ese niño. Un día como hoy nace un precioso varón, se llama Félix y está cumpliendo años y le damos gracias a Dios por ese momento especial. nos vamos entonces, nos vamos con la confianza. Tengo por aquí todavía otro mensaje, dice, buenos días, por favor, buenos días, por favor, para nombrar a Gerardo Benítez, Lobo, es el mismo mensaje que le decía, que llame a las dos de la tarde para que le sea expuesta esta intención en la celebración de la Eucaristía. Que el Señor le bendiga. También tengo por aquí a Andreina y a Luis y los Isaac y, ¿cómo es Isaac? Y Gabriel que están en sintonía. Un saludo muy especial para ellos que el Señor les siga bendiciendo. Bueno, bendito sea Dios porque sabemos que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Sabemos que el Señor sana. Mire, usted cuando llegue a la Eucaristía, cuando vaya al Sagrario, usted encuentra un letrero que dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Salvador, sanador y liberador. Salvador, sanador y liberador. Él es el pan de vida. Él es el que le va a dar una manera diferente de pensar porque uno hace lo que en la lectura esta que acabamos de leerles es precisamente lo que piensa la gente y por eso reacciona en una forma incontrolable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, volver a leer la palabra Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Cuál fue? Segunda de Reyes, Isidro Mendes. Capítulo 5, del 1 al 15. ¿Qué tienes que aprender de ahí? Las reacciones que uno tiene, las maneras de pensar. Tienes que cambiar la manera de pensar. Y la obediencia. La obediencia. También la obediencia. La obediencia, señor. Cúbrase su rostro, cuídese, lavesse sus manos, tenga higiene usted porque eso le ayuda a usted a conservar la vida. Cuide la vida en estos momentos porque tenemos que ser obedientes para conservar nuestra salud. Tengo otro mensaje por la salud de Samantha Puentes. Que se le bendiga y le dé salud a esta persona. Oremos a Dios por todas nuestras necesidades del mundo. Familias, hogares, por la cura de la vacuna contra el COVID-19. Bendiciones para ustedes Radio Natividad por favor y por mí por favor. Por favor pido por Audrey y por su conversión por Rita Rincón por María Ángel Francia Carlos Gracias que Dios los bendiga. Muy buenos días es cercano y nos ama feliz día a todas las damas. Muy buenos días Dios es cercano y nos ama feliz día a todas las damas. Trabajadoras y madres que trabajan en Radio Natividad Gracias y al mundo que Dios salve a Venezuela y al mundo que está de esta pandemia con la sangre de Cristo. Bendiciones para todas las mujeres valiosas. Dios nos bendiga. Amén. Feliz día de amor. Dios nos da Dios oremos a Dios y pidamos bendiciones. Hermano Ali hermana Isidra que el Señor los bendiga es el doctor Ángel Pérez. Bueno Dios les bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham en buena música nos vamos escuchando a Radio Natividad. Sí y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga a todos. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo de Fiesta en la Cielo y lo hemos encontrado. Hasta la próxima. Gracias.